¡WAMPUNCHMAN! Y es que si prácticamente van a adaptar un capítulo del webcomic como con 5 capítulos del manga, la verdad es que esto si es una locura, de cualquier manera en este episodio tenemos algunos aspectos interesantes aunque eso si todavía no hay ningún rastro de la batalla de Blast contra Boy, de cualquier manera ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 249 está titulado Luchador, haciendo referencia principalmente a un pequeño conflicto que existirá entre Raiden y el mismísimo Dark Chain, pero como sabemos este último no se encuentra actualmente en condiciones así que no pasó a mayores. De cualquier manera ahora si comenzando con el episodio, en primera instancia se nos muestra la portada en donde observamos a Saitama lanzando un puñetazo mientras se nos dice, perseveraré con mi determinación y mi puño. Así es como ya saben cada cierto tiempo entre las portadas de waifus nos sale una portada de Saitama, lamentablemente él no aparece en este episodio. Ya que ahora si comenzando con el capítulo como recordaremos precisamente nos encontrábamos ante la presentación de los Neolíderes y justamente cuando todos estaban saludando a la mismísima Webigasa observamos la aparición del mismísimo Raiden. Mientras se nos dice Raiden, solo a los Super Rikishi que midan más de 3 metros de altura y pesan más de 400 kilogramos se les permite entrar al ring. Es un Super Rikishi y ex Yokozuna, con un golpe de palma capaz de destruir incluso a monstruos gigantes, ha ganado 700 combates sin perder ninguno. En términos de poder de combate, nosotros lo evaluamos como superior a un héroe clase S. De esta manera ante tal presentación Raiden menciona, el nombre de Super Alloy Dark Chain es famoso incluso en nuestra industria, el hombre con músculos de diamante. Su fuerza supera el rango de los Homo Sapiens y es abrumadora incluso entre todos los seres vivos, solo hay otra persona a la que se le dice lo mismo, a mí. Y bien, ¿qué te parece un pequeño combate de fuerza? De esta manera observamos como Raiden intenta juntar sus palmas contra las de Dark Chain, a lo que este menciona, espera por favor, con una voz bastante titubeante. Y es que sí, como sabemos, Dark Chain todavía no se recupera del trauma. De esta manera pasamos con el mejor panel del episodio, ya que finalmente observamos como estas dos moles de músculo comienzan a aplicar fuerza el uno contra el otro. La verdad es que a pesar de que sabemos que Dark Chain es bastante grande e imponente, al verlo junto a Raiden la diferencia es bastante clara, al menos en tamaño. De cualquier manera, a pesar de que Raiden estaba muy interesado en competir físicamente contra Dark Chain, posteriormente dice, Detengámonos, no era mi intención asustarte. Así es, rápidamente Raiden puede percatarse de que su oponente no se encuentra en las mejores condiciones, por lo que no tiene sentido seguir con esta prueba. De esta forma, Raiden se voltea y menciona, parece que no estás en las mejores condiciones en este momento. A lo que dentro de él piensa que la otra opción es que realmente Dark Chain alcanzó su límite, y su fuerza no es suficiente para competir contra él. Lamentándose porque Raiden estaba consciente que tal vez Dark Chain sería aquel que pudiera rivalizar en fuerza contra él. De cualquier manera, después de ver este pequeño enfrentamiento, ahora todo se ve interrumpido por alguien que abre la puerta de un solo golpe. Diciendo, podemos unirnos también, distinguidos líderes. De esta manera Raiden menciona que son personas muy ruidosas. A lo que Makoji interviene diciendo, ellos son luchadores clandestinos que eran candidatos para ser neolíderes. De Ad Boxing, donde se pelea con guantes llenos de arena de hierro. Siendo su campeón provisional, Mars Leo. Y por otro lado tenemos Cyber Fight, donde las personas con modificaciones corporales luchan por mucho dinero en un antiguo búnker subterráneo. El luchador cibernético Solitude era tan fuerte que las apuestas no se podían llevar a cabo y fue exiliado. De esta forma Makoji pregunta, ¿están insatisfechos por haber fallado en la evaluación para ser neolíderes? A lo que vemos como Mars Leo grita, por supuesto que estoy insatisfecho. Tengo un montón de objeciones, idiota. ¿Por qué solo ricos o religiosos? Y una idol que parece una muñeca, están en una clase privilegiada como los neolíderes. ¿Cómo es posible que alguien como yo, un verdadero luchador fuertes, sea considerado uno más en la multitud? ¿Quieres que les dé una paliza, eh? A lo que vemos como Solitude menciona, no tengo ninguna intención de obedecer a un líder que es claramente más débil que yo. En el campo de batalla nosotros somos más útiles. De esta manera observamos como con su ojo cibernético Solitude comienza a observar algo muy extraño en la mismísima webigaza. Ya que menciona, esa mujer, tiene un 71% de tasa de modificación corporal. Es imposible. Incluso los luchadores cibernéticos de Cyborg Fight tienen una tasa de modificación de aproximadamente el 30% en brazos, piernas, ojos, etc. La cibernetización que supera el 60% tiene pocos casos de éxito. Y es extremadamente peligrosa. He oído que en la asociación de héroes hay algunos cyborgs con más de 60%, pero una chica tan joven, ¿qué tipo de determinación tiene para enfrentarse a eso? Y bueno, me llamó la atención la referencia al cyborg de la asociación de héroes, supongo que es el mismo Genos. Y hay que recordar que se supone que solo el cerebro de Genos es el que sigue siendo humano, así que creo que su porcentaje debe ser mucho más alto al de webigaza. Probablemente Genos esté por ahí del 90%. Al menos, eso supongo. De cualquier manera, regresando a la situación, Mars Leo se percata de que Solitude no se mueve ni un segundo, preguntándole por qué demonios se queda congelado. A lo que finalmente dice, da igual, les mostraré la velocidad de mi puño, estos guantes de arena de hierro, que pueden romper hasta el cráneo, pesan 9 kilos cada uno. En el de Ad Boxing, recibir un knockout está directamente relacionado con la muerte. Es una lucha a muerte llena de emoción y peligro, como si siempre estuvieran en un combate serio y afilado. Es un enfrentamiento mortal. Observando como Mars Leo comienza a lanzar golpes a su alrededor, a lo que el propio Suirio reconoce que ese parece un buen golpe. Mientras que Raiden menciona, Dark Chain San será mejor que se aleje. Ya que precisamente en ese momento, Mars Leo se va acercando poco a poco a Dark Chain diciendo, se me resbaló la mano. E impactando un golpe a toda potencia al abdomen de Dark Chain, mientras dice, maldita sea, que mal gesto de mi parte. Y terminó impactando, jejeje, ¿estás bien? A lo que observamos como Dark Chain bastante tranquilo menciona, yo estoy bien, pero ¿está bien tu muñeca? De esta manera vemos un escenario desgarrador y es que parece ser que en efecto, la muñeca de Mars Leo ha sido completamente rota. Incluso creo que vemos el hueso expuesto. La verdad es que sin duda alguna la resistencia de Dark Chain sigue siendo bestial. Obviamente como todos sabemos, el problema no está en su físico, sino en su mente. De cualquier forma, ante tal escenario, Suiryu menciona, deberías parar ahora, lo entendiste, la culpa es de otro, deberías irte a casa por hoy. De esta manera, ante tales comentarios por parte de Suiryu, observamos que ahora sí Mars Leo y el mismo Solitude se enfurecen, por lo que ambos comienzan a atacar a Suiryu con todas sus fuerzas. Lamentablemente para ellos, el nivel de Suiryu está muy por arriba de estos dos individuos, por lo que puede manejarlos con sus artes marciales con muchísima facilidad. Simplemente esquivando y bloqueando los ataques que ellos lanzan y terminando de esta manera el episodio. Como ya comenté antes, la verdad es que el capítulo parece bastante corto, además de que también en este momento se siente un poco entrecortado. Como mencioné al principio, para los lectores del webcomic sabrán que todo esto ocurre en un solo episodio, es decir, prácticamente toda la presentación de los neohéroes. Pero en el manga parece ser que se están llevando las cosas con demasiada calma. Algo que también entiendo es que el webcomic contiene enormes cantidades de texto y bueno, Murata y Wan en el manga quieren hacerlo un poco más digerible. De cualquier manera, la verdad es que el capítulo se pasa súper rápido. Y bueno, a mi parecer creo que lo más interesante del episodio es la supuesta fuerza de Raiden, ya que se nos confirma que supuestamente está catalogado como alguien que es mucho más fuerte que los clase S. Mi pregunta aquí es a qué clase S se están refiriendo, es decir, más fuerte que Dark Chain, más fuerte que Blast o más fuerte que Tatsumaki o algo por el estilo. O incluso están pensando en que se puede equiparar a la fuerza de King, la verdad es que creo que este rango es demasiado arbitrario. Y bueno, en el webcomic ya tenemos una mayor idea de la fuerza de Raiden y la verdad es que a pesar de que reconozco que sí es fuerte y podría ser fácilmente un héroe clase S, no está nada cerca de los más fuertes. De cualquier manera, también la otra parte interesante es la situación de los cyborgs y cómo el porcentaje de cyborrificación de alguna forma está relacionada con el nivel de poder, observando que la propia Webigasal alcanza el 71%, siendo algo sin duda bastante interesante. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyonderlauti, Roland, Lucas Campodonico089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzavi y Sebastián Betancourt. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.